¿Qué significa PBM Junior para mí? Le prometí a mi mamá sacar puro 70 en matemáticas, pero también le prometí a mí mismo ser el goleador del equipo. Es que PBM Junior aporta nutrientes necesarios para complementar la nutrición, crecimiento y desarrollo de tus hijos. Haz lo que quieres, no solo lo que puedes, con PBM. Por cada compra de un frasco PBM, PBM Junior o PBM sin lactosa, ganas cupones para participar de tres sorteos de 30.000 bolivianos. PBM, tu complemento para alcanzar el éxito. Esta actividad es fiscalizada y controlada por la Autoridad de Juego.